Bueno, hoy traigo la compra semanal de Lidl, como podéis ver es una compra grande con muchos productos muy interesantes y también tengo cositas en el formato 2XL a muy buenos precios. Y como siempre voy a empezar por este lado. He comprado una caja de tacos de la marca El Tequito, vienen 12 unidades que son 150 gramos y creo que contienen 80% de harina de maíz, efectivamente. Están muy bien, están como a 1,99€ o algo así. Dejaré los precios en la pantalla como siempre y los podemos rellenar de lo que más nos guste. Son bastante universales y están deliciosos. Y luego de la misma marca he comprado tortitas integrales, también son de las grandes y vienen 6 unidades y que son 370 gramos. Y la verdad es que creo que estaba ganada a 1,20€ o a 1,30€ como mucho. Tienen muy buena pinta y también las podemos rellenar de lo que más nos guste. Yo las suelo preparar tanto frías como calientes y además salen deliciosas, sobre todo ahora durante el verano. Es algo muy práctico. Y luego también he comprado de la marca Deluxe, mermelada de higo. El bote trae 250 gramos y creo que cuesta 1,50€ o algo así. El bote es de cristal. Muy buena, no es la primera vez que la compro. Y tengo pensado preparar unas tartaletas de hojaldre con queso de cabra y un poquito de esta mermelada. Salen deliciosas. Y bueno, voy a continuar por este lado, así no se me olvida nada. Luego también de la marca Roncero, queso semicurado, mezcla, la intensidad del sabor 3 del 7. Y no es un queso muy fuerte. Y vienen aquí 930 gramos. Para mí este queso es un básico. Suelo cortar en 4 cuñas y a lo mejor una cuña la dejo rallada y la otra cortada. Otra cuña en tacos para las ensaladas. Y luego una la dejo tal cual, según me va haciendo falta la voy rallando. En fin, ya sabéis. Está muy bien de precio y de sabor también. Pero no es un queso fuerte, es un básico y ya está. Y luego otra vez por la aplicación de Lidl me ha tocado gratis. El gazpacho fresco suave y de la marca está Chef Select. Yo no suelo comprar nunca gazpacho preparado, siempre lo comento. Pero bueno, si me toca gratis en la aplicación, sí que lo cojo. Y esta botella trae creo que un litro. La vez pasada me ha tocado y para mí tiene demasiada sal. Para mis chicos como que está bien, sí, esta botella trae un litro. Y la botella es de plástico. Para mí tiene demasiada sal y por eso mismo yo no lo he tomado. Pero mis chicos sí que lo han tomado ya que nos ha tocado gratis. Y suelo preparar gazpacho siempre en casa. Y luego también he comprado cabeza de lomo. Es un trozo enorme. Ya sabéis, en Lidl siempre traen trozos muy grandes. El kilo sale a 5,39. El trozo me ha costado 13,43. Y hay aquí casi dos kilos y medio. Es una carne también muy básica, muy universal. De este trozo saco más o menos como para tres comidas. Un trocito dejo troceado para algún guiso. Lo que es esta parte así, más grande. Suelo sacar tres filetes o cuatro para mis chicos. Así filetes un poquito como más gorditos. Y luego este trozo a lo mejor meto en la picadora de carne eléctrica. Y así tengo la carne picada para albóndigas o para lo que quiera. Y está muy bien de precio. Bueno, he guardado la carne. También por lo de la aplicación de Lidl. La patata granel me salía a muy buen precio. Creo que a 99 céntimos el kilo o algo así. Y es patata nueva, blanca, la básica. Y luego también por lo de la aplicación. La masa de hojaldre fresca. Es que está pitando todo el rato. La masa de hojaldre fresca me salía como a 85 céntimos la unidad o algo así. Y es de la marca Chef Select. Se me ha desenfocado la cámara. Sí, Chef Select. Masa de hojaldre fresca. Y ya está. 275 gramos. La unidad creo que a 85 céntimos. De todas formas dejaré todos los precios en la pantalla. He comprado 3 unidades. Ya que tengo pensado preparar los pastelitos con la mermelada de higo. Lo que he comentado antes. Y también con un poquito de queso de cabra. Y unas poquitas nueces. Y ya está. Y luego también tengo aquí queso de untar. Original de la marca Milbona. 300 gramos. Y bueno, otro básico para las tostadas. Para alguna crema. Para tarta de queso. Y también como siempre he comprado mis yogures favoritos. También de la marca Milbona. Pone cremoso. Como podéis ver es un yogur natural. Sin azúcares. Ni sabores. Ni nada. Y vienen 4 yogures de 150 gramos cada yogur. Son un poquito más grandes. Y están deliciosos. Muy pero que muy cremosos. Desde que he probado estos yogures. He dejado de preparar yogures caseros en la yogurtera de Lidl. Me gustan muchísimo estos. Y mucho más práctico comprar ya preparados. Y aquí tengo 8 yogures. También los suelo utilizar para alguna salsa y cositas así. Y luego a muy buenos precios he comprado frutos secos. Aquí tengo pistachos fritos con sal. Vienen aquí. Que es una bolsa grande. Formato 2XL. De la marca Alesto. Y vamos a ver. Vienen aquí 500 gramos. Creo que estaban a 5 euros o algo así. Y no es la primera vez que compro los pistachos de Lidl. Me gustan muchísimo. Tienen bastante sal. Hay que tener en cuenta. Pero bueno. Es lo típico. También suelo comprar en Mercadona. Los que no tienen nada de sal. Pero si compro una bolsa grande 2XL. La cojo con sal. Porque así también suelen tomar los pistachos mis chicos. Y cuando compro sin sal. Solamente tomo yo. Y la bolsa de Mercadona es mucho más pequeña. Y luego también tengo aquí cacahuetes tostados con sal. Vamos fritos tostados. Como lo quieran decir cada uno. También de la marca Alesto. Formato 2XL. También 500 gramos. Muy pero que muy bien de precio. Creo que 1,50 euros o algo así. Y cuando ponen así frutos secos en formato 2XL. Siempre están bien de precio. Y luego también he comprado nuez natural. De la marca Alesto. Pone alto en Omega 3. En fin. Ya lo sabemos todos. Y aquí vienen 200 gramos. No es formato 2XL. Y creo que antes venían 250 gramos. No estoy segura. Pero creo que sí. En fin. Voy a continuar por aquí. También he comprado pera. Viene aquí un kilo. Y tienen muy buena pinta. Son bastante grandes. Están un poquito duritas. Pero las dejaré fuera para que vayan madurando. Y luego aquí también tengo copos de arroz y trigo integral. Clásicos. 62% grano integral. Vienen aquí 500 gramos. Antes compraba como que la misma caja. De la misma marca. Simplemente venían con un poquito de chocolate. Y esta vez he cogido para, no sé, para cambiar un poco este formato. Vamos, estos que no tienen chocolate. También arroz y trigo integral. No sé qué tal estarán. Supongo que bien. Los otros me gustaban mucho. Y estos también me gustarán. Para ir alternando con los copos de avena, huevo revuelto y cositas así. Y luego también he comprado uvas pasas. De la marca esta Belva. La misma de siempre. Vienen aquí 250 gramos. Y ya sabéis. Para los desayunos y para los bizcochos. Para lo que sea. Y luego aquí también tenemos nectarina a granel. Enormes. Fijaros como están. Están enormes. Un poquito duras. Pero también las dejo un día o dos fuera de la nevera. Y van madurando. Y luego vamos a continuar. Como siempre. Huevos en la talla L. 24 unidades de gallinas criadas en el suelo. Yo creo que la misma frase la ponen en todas las cajas. Y luego también he comprado maíz dulce de la marca Fresona. Vienen tres latas. Y cada lata trae. A ver. 140 gramos. Y la verdad es que está bien. Me gusta más este formato. Así latas más pequeñas. Para una ensalada. Para una pizza. O para lo que sea. También he comprado limón a granel. Dos unidades. Ya sabéis. Un básico para lo que sea. Y luego por aquí también tengo aguacate a granel. Ya sabéis que en Lidl también venden una malla. Vienen creo que cuatro aguacates. Y ponen a un euro con 80 o algo así. He comprado hace poco. Están malísimos. Y esta vez he comprado de los otros. Los que se venden a granel. A ver qué tal. Solamente he cogido dos para ver si me gustan o no. Y luego también he comprado mayonesa de la marca Sidacos. Solamente tenían esta. Estaban las estanterías vacías. El bote es de cristal. Y trae. A ver cuánto trae. 450 mililitros. Muy blanquita la veo yo. Pero la verdad es que no tenían otra. Y por eso mismo he cogido esta. Ya veremos a ver qué tal. A mí me gusta mayonesa musa. Pero en Lidl no la suelen vender. En MercadoNazi y en Carrefour también. Pero en Lidl no. Y luego he comprado vinagre de limpieza. Multiuso. Es muy económico. Creo que 80 céntimos o algo así. Y la botella trae un litro. He comprado dos botellas. Ya que es un básico. Y lo utilizo para todo. Para fregar el suelo. Para muchísimas cosas. También hay que rebajarlo un poquito con agua. Y luego también he comprado suavizante. Con olor a talco. Esta botella trae casi dos litros. 1,92. Y pone 80 lavados. Pero tenemos que hacer caso a esta tabla. Según la dureza del agua y todo eso. Y bueno. Los suavizantes de Lidl no son mis favoritos. Pero bueno. Tenía que comprarlo. Estaba en Lidl que no iba a pasar por MercadoNazi. Para comprar solamente lo que es el suavizante. Y luego aquí tengo de la marca 100. Antitranspirante invisible. Efecto frescor. Larga duración. Para chico. Muy económico. Y trae 50 mililitros. Es así en formato rolo. Y luego también tengo aquí tomate frito. De la marca Fresona. Tomate frito con aceite de oliva virgen extra. Muy buen tomate frito. Y vienen aquí. Vamos a ver cuánto viene. 400 gramos. Y luego por aquí tenemos más cositas. Fruta, verdura. Tomate a granel. Creo que este es tomate rama. Efectivamente. También bastante grande. Y luego aquí también tengo pepino a granel. A muy buen precio. Creo que a 1,50 euros el kilo o algo así. Son un poquito grandes pero no están pasados y tampoco no están ni blandos ni nada. Y luego aquí tengo tomate pera. También a granel. Dejaré los precios en la pantalla. El precio del kilo y todo eso. Son bastante pequeñitos comparando con los que vendían hasta ahora en Mercadona. Gigantes. Tomate pera. Pero bueno. Según la temporada. Y luego también no tenía nada de lechuga. Solamente esta. Y cogí una. No es una lechuga de mis favoritas. Pero bueno. Al igual que suavizante. Me hacía falta lechuga. Y por no ir a otro supermercado. He cogido esta. Me dura como para dos ensaladas. Me da esta lechuga. Y luego aquí tengo nata ligera para cocinar. De la marca Milbona. 500 mililitros. Muy líquida esta nata. Ideal para salsas y cositas así. Y luego también tengo zumo de naranja con pulpa. El brick trae un litro. Y aquí tengo dos bricks. Y luego también tengo aquí leche sin lactosa. Entera. De la marca Milbona. Cada brick trae un litro. Y también tengo dos unidades. Y vamos a continuar por aquí. Vamos a ver. Siempre que estoy grabando algo se cae. También he comprado pañuelos. Vienen 18 paquetes. Y cada paquete trae 10 pañuelos. Bastante blanditos. Suaves. Aquí pone extra suave. Eso es verdad. Y están muy bien de precio. En Mercadona son un poquito más económicos. Pero traen menos paquetes. No vienen 18 paquetes. Y por eso mismo. Aquí vienen tres capas de paquetes. Y en Mercadona vienen solamente dos capas. Así que por eso mismo. Salen más económicos en Mercadona. Y luego aquí también tengo cebolla. La malla trae creo que son dos kilos. Y la verdad es que no me gusta mucho. Creo que hay más de una que no está muy bien. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Esta no está bien. No sé cómo no me di cuenta en el supermercado. Y luego también una bolsita de zanahoria. La bolsita trae un kilo. Y es bastante grande. Lo mismo. Es un básico para los caldos. Sofritos. Para una ensalada. También para un bizcocho de zanahoria. O tarta de zanahoria. Lo que quiera cada uno. Y luego también pimiento rojo a granel gigante. Un poquito así como deformado pero gigante. Estaba a 2,80 al kilo o algo así. Y luego también el mismo pan de siempre. Dejaré el nombre y el precio en la pantalla. Y lo suelo cortar lo más fino posible. Delicioso. Si no lo habéis probado probar. Es este así que tiene como copos de avena por encima. Muy buen pan. Y yo lo suelo congelar. Y voy sacando las rebanadas que me van haciendo falta. Y luego papel higiénico. 12 rollos. El más económico. Creo que son 2,50 euros o algo así. Y luego también panecillos. He comprado 2 pero he comido uno. Delicioso. Si no lo habéis probado probar. Es una novedad. Está a 35 céntimos un panecillo o algo así. Muy bueno. Dejaré el nombre en la pantalla. Y luego también he comprado 2 barras de pan. Y dice mi marido que está delicioso este pan. A mí personalmente pan blanco no me gusta. Pero bueno. A él le gusta y por eso mismo lo he comprado. Y yo creo que eso es todo. Esa es mi compra semanal. Espero que os haya gustado mucho la compra. O algún producto. O por lo menos os habéis entretenido un poquito. Si es así. Suscribiros a mi canal. Activar la campanita. Y poner dedito hacia arriba. También si te apetece. Me puedes seguir en mi Instagram. Y ya sabéis. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Muchas gracias por ver todos mis vídeos. Por vuestro tiempo. Por los comentarios. Y por todo en general. Gracias. Nos vemos pronto. Y como siempre. Os espero a todos. Chao, chao.